Esta noche olvidemos todo, solo háblame. Juan, timbre. Juan. 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 Solo háblame de amor. Esta noche estoy en tu casa, Juan. Mi lecho. ¡Vos! 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 ¿Dónde está Juan? ¡Cállate! 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 ¡Cállate de Juan! ¡Cállate! ¡Está durmiendo! ¿Qué hacés acá? ¡Vos! ¡Me vas a decir lo que yo hago acá o no hago acá! ¡Vos! ¡Esta no es tu casa! ¿Dónde está Juan? ¡Ven! 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 ¡Juan! ¡Por favor! ¡Pané orden! ¿Qué hacés esta mujer? ¡Vos! ¡Pero perdón! ¡Vos me dijiste! ¡Me dijiste! ¿Qué me dijiste? ¿Por qué? ¡Para un poco, Victoria! ¿Te habrás que hablamos vos y yo? ¡Sí! ¿Qué te dije? No, no me hagas... No sé. No, perdóname, polaca. No quiero discutir. ¿Qué le dijiste, Juan? No, yo te dije... No me dijiste nada. Lo que me dijiste, que no me dijiste, es que me dijiste que venías acá para hacer una fiestita con tu bebé. Mirá, acá la única ex sos vos. No, yo estoy acá con mi hijo. Ay, Dani, mi amor. No. Ah, ¿qué haces acá? No veo acá, mi amor. Esta es mi casa también. Preguntale a esta señora qué hace acá. Señora, ¿qué hace acá? ¿Qué pasa? ¿Estás tontita hoy? ¿Qué te pasa? Es una desubicada tu vieja. No, pues me vuelvo a hacer repetir todo. No, no le digas desubicada a la polaca. No, a ver, un segundito. ¿Te acuerdas que hablamos vos y yo que te dije que no vengas? Porque no quiero discutir. Está mi ex mujer, está mi hija. No discutamos. Está la mediocre de tu mujer. Juan, ¿por qué me dice? Ella también me dio. No, no le digas mediocre. Ella qué sabe también de mi pasado. Agárrala porque se desmaya. Se cae, yo la conozco. Te viene el vaído. Agárrala. ¿Qué le contaste de mi pasado? Yo no le conté absolutamente. Victoria, no quiero discutir, perdóname. Yo tampoco quiero discutir. Pero yo vine acá y me haces el ole así. Me pasa por arriba y por alto. Sí, sí, sí. Si dije algo, que ella quien no... A ver, por favor, te quiero sacar una... Mirá, 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 si vos me vas a tocar solamente es para sacarme la ropa. ¿Me va a dormir? No, no, no. No, no digas sacarte la ropa, pero vos no entendés que está mi hija. Pues yo no puedo decir las cosas delante de mi hija. Está mi ex mujer, es una situación un poquito rara. Victoria, hablamos mañana. Victoria, por favor. Victoria... Mantenete a las consecuencias si me tocas. ¿A qué con...? No, no. Mantenete a las consecuencias si me tocas. Otra vez, que no, en verdad, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde viene? Se perfecta. Ay, son unas tres de la mañana. ¿Era es la voz de Victoria? ¿Eh? ¿No es Victoria? No sé, ni importa, dale. Vamos a ver, la dorme. Mirá, mirá, mirá. ¡Cuancho! Habíamos quedado... Bueno, también vamos en la sencilla. Borrate, no tenés nada que hacer acá. Pero callate la boca si siempre estás sola, callate la boca. Dejá de hablar así. ¿Por qué ella también me dice que estoy sola? ¿Por qué le decís que estás sola? ¿Por qué le decís que estás sola? ¿Por qué estás sola? Es un plomo. Es un collar de melón. Juan, por favor. ¿Ves lo que lográs con las mujeres? No os volvés locas, papá. Yo no te pido, por favor, polaca. Yo no tengo nada. Esta mujer, Victoria, andale. Juan, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Vos estás bien? No, 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 no pasa que escuché ruido y querés hacer... No, no estamos... Un tema... No, no pasa nada. Bueno, disculpame. No, no, no pasa nada. Uy. Usted... Perdón, el volumen hasta lo quiero. Por favor. ¿Pero qué significa, flaco? Te pido, por favor... Esto es un tema personal con mi... ¿Qué tema personal? Sí, siempre me tengo quilombo. No, vos sos una... Vos sos la peor de todas con esa cara de mosquita muerto y pelo revuelto que tenés. Pará, tranquila. ¿Sos la peor de todas? ¿A qué te refirís? Que sos la peor de todas. Bueno, Raíla, no... ¿Qué me estás diciendo? Que yo estoy borracha. Vos sos... Pará, pará. Vos sos la peor calaña que yo conocí. Estás con ella, estás con... Ramón. Ramón, seguramente estás... Estás con Ramón también, ¿no? No, pará, pará. Estás un... Ramón. Te voy a pedir un taxi y estás un poquito borracha. Vení, vení. Qué borracha. A mí no me vas a llevar a ningún lado. Tranquilízate, Victoria, por favor. ¿Qué? ¿Ustedes no se dan cuenta? Ustedes son... Ustedes son la figurita de turno de ellos. ¿Perdón? ¿A qué te referís con figurita de turno? Que ellos no están juntos porque son unos cobardes. Pero ellos se aman. Abran los ojos ustedes. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va en tu amor, tu corazón y tu promesa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual, llévame al mundo donde puedas soñar. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil pensar en vivir ya sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar, en ese mundo tibio y casi real. Debo saber si en verdad, en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás, soy el amor que tú me das, me ayudará. No, 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 no. ¡Oh!